Dani Paz, he decidido incorporar al gobierno a un compañero cuarto bate como nuevo ministro del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz y como Vicepresidente de Gobierno para la Seguridad Ciudadana, la Política y la Paz. Se trata del capitán bolivariano Diosdado Cabello Rondón, nuevo ministro del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz y Vicepresidente de Gobierno para la Paz. ¡Paz, paz, paz! Gracias. 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 Gracias.